¡Chamacos! Estamos vivos, solo, solo por hoy. Jueve, bebe, bebes, 9 de junio. ¿9 de junio ya? ¿No sienten que se empiezan a evaporar? ¡9 de junio! Les cuento que ayer el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber García, ¿se llama? Eber, Eber, Eber González. ¿Eh? ¿Cómo se llama? El de la Procuraduría, el jovencito. ¿Cómo? Eber Omar Betanzos. Un ser muy joven, muy propio. Eber Omar Betanzos. Tan propio y tan decente se ve que dices, yo no sé por qué está en la PGR. Pero así tiene la facha de ser una persona de bien. Eber Omar Betanzos presentó los avances, tú, de la investigación del caso Ayotzinapa. Reveló cosas que, pues, que dejaron a muchos boquiabiertos. No sé si por la sorpresa o por la desilusión, porque, disculpenos que digas así los hallazgos, este... Es como volver a contar la historia y volver a contar la historia de lo que pasó en Iguala te puede llevar hasta el fin del sexenio sin ningún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hechos de septiembre de 2014, que queda al descubierto, fíjate, queda al descubierto la complicidad, las fallas y la relación entre autoridades y el crimen organizado. Y todo el mundo decía, no, ay, no, ay, Eber, no, forever, para quedarse forever, forever, en Eber Omar Betanzos, forever, en Eber. Fíjate, ya quedó claro esa complicidad que supimos, me parece, que creo que el primer día, ¿no? La media hora. Sí, había pasado media hora. El informe, el informe, sorpresa, trae los documentos, testimonios, declaraciones, peritajes, diligencias, un recuento de las acciones realizadas, y no solo eso, los avances alcanzados. Dijo que hasta el 30 de abril de 2016 se han realizado 168 consignaciones, 130 detenciones, 422 resoluciones judiciales, de las cuales 209 son de órdenes de aprensión. Y no solo eso, ¿eh? 1.651 peritajes, 850 declaraciones ministeriales, 850 acciones de búsqueda y localización de los estudiantes normalistas. No, no saben dónde están, pero te están diciendo el esfuerzo, te están diciendo el esfuerzo que andan haciendo con esas cifras, pero no los hallan, ni vivos ni muertos, no los hallan. Eso sí, no se hizo el recuento, pero valdría la pena que desde ese septiembre del 2014, dieran a conocer cuántas fosas se han localizado a propósito de la búsqueda, por ejemplo. Ese sería un dato bastante útil de saber. ¿Cuántas fosas se han encontrado y cuántos cadáveres se han salido de ahí que no son los jóvenes? No, la procuradora Areli le entregó a los padres de los jóvenes desaparecidos este informe revelador sobre los avances de la investigación. Y Vidulfo Rosales, representante de los familiares de los normalistas, dijo que solicitaron a las autoridades de la PGR, hombre, si no fuera mucha molestia, ampliar las líneas de investigación que no tenga que ser, por ejemplo, el basurero de Cocula, por ejemplo, porque ya todos sabemos, después que vinieron los expertos, los expertos, el grupo de expertos independientes, las pistas de Huitzuco, por ejemplo, el quinto camión. O sea, todo esto que nos dejaron ahora sí que conocer, que nos revelaron, y que muchas plumas y mucha comentocracia, mucha de ella, inmediatamente se lanzó en contra de las posibilidades de Huitzuco. Ah, ¿qué es Huitzuco? ¿Cómo va a ser eso? Si nada más realmente lo que pasó es que los policías lo levantaron y se los entregaron a los narcos y ya, y los quemaron y ya, y deshicieron los cuerpos y lo echaron al rey y ya. Bueno, está lo de Huitzuco, el quinto camión, otra serie de datos y elementos que vinieron a poner sobre la mesa el grupo interdisciplinario. No, ¿seguirá el diágolo de sordos? ¿Seguirá este diágolo de sordos hasta dónde? Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! ¡Chamacos! Aquí está esta, esta, esta. Estas imágenes que son, pues, enternecedoras, ¿no? Sin duda es, 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 es ver gente tan contenta en este país, pues ya no es costumbre, ¿no? Antes salías a la Alameda hace 30 años y todos estaban contentos y, y, y ahora nada más en estas fotos. O sea, que veas a gente contenta nada más así en estas fotos y con esos rostros de pureza que... Ahora, este, este, esta obra se llama co-gobierno, co-gobierno. Los, eh, los partidos políticos en México se dedican, ustedes lo saben, además de gastarse miles de millones de pesos, de todos ustedes, se dedican a tareas que no le reditúan a nadie más que a sus dirigentes para, pues, para ganar elecciones y cubrir una lista de intereses que todos tienen, ¿no? Ayer, en una conferencia de prensa conjunta, los presidentes de los partidos, el de Acción Nacional, este, eh, Ricardo Anaya, este, y Agustín Basave. Curiosamente, fíjate lo que es la vida, ¿no? El equipo de Ricardo llevaba unos pañales por Silas. Y el equipo de Agustín también. También. Porque ya no sabes cuándo, ni quién, eh, los extremos se juntan, y ya cuando tienes ahí dos horas para hablar, dices, igual le gana al niño que le gana al viejito, eh, eh, digo, digo, Agustín, digo, viejito, por... Te ves entero, chica. Nada más por el contraste que das con el... Con el nene. Eh, bueno, se juntaron Ricardo Anaya, Agustín Basave, eh, uno liatalco, otro naftalina. Eh, se juntaron y... Y dijeron que la alianza que hicieron en Quintana Roo, en Durango y Veracruz fue una maravilla, una obra de arte para derrotar al PRI. Dicen los aliados de la derecha y la izquierda que su unión dio alternancia en tres estados en donde jamás había perdido el PRI y que esa alternancia se hizo de forma pacífica. Y, por cierto, con los ganadores, que todos son expristas. Ja, 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 ja. Pero como detalle, es un detalle que además no tiene nada que ver. dijeron que los gobiernos del PRI le están haciendo mucho daño a México ¿sí? 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 que los gobiernos del PRI prácticamente lo dijeron así son un peligro para México así lo dijeron ¿eh? no, no tienes que mencionar nada de o sea, no, no, ni de rebote o sea, no viene a la plática no, nada más preguntamos es lo que dijeron ellos en los gobiernos del PRI son un peligro para México así nomás ¿no? no, no pensaron ¿de quién se va a acordar coca? ¿no? entonces, que hay que ganar en las elecciones para hacer buenos gobiernos estaban Anaya y Basabe estaban los ganadores ¿quieres ver ganadores otra vez? ¿para que pasen el momento? no, no quieres ¿no quieres? ahí estaban todos muy contentos y por cierto ayer mismo ayer mismo ayer mismo el senador del PRD Miguel Barbosa ya estaba en la en la fiesta porque además Agustín estaba muy sentido porque todo el todo el la fiesta y todo el barullo pues lo había hecho el pan ganó el pan y nadie se acordó del PRD entonces tenían que salir todos los PRDistas a las redes diciendo nosotros también ganamos nosotros también ganamos nosotros también ganamos hasta que tuvieron que hacer así la fiesta como para que los vieran juntos y que no hubiera otros sentimientos bueno mientras ellos estaban ahí juntos en la fiesta ¿qué les digo? Miguel Barbosa dijo para que veas tú los contrastes Miguel Barbosa ¿verdad? así lo dijo dijo a mí no me gustaría que el PRD acabe siendo el partido verde del pangüe y no está mal pensado o sea el planteamiento es este es muy bueno ¿se parece más al PPS? ¿eh? sí porque si te acuerdas de esos tiempos ¿no? de a ver el PPS ahora va para allá ahora va para allá al fin de todas maneras está recibiendo ¿no? el PARM o sea todos esos partidos donde militaste y que los conociste ¿no? fundador fundador exactamente jajaja exacto de ahí desde las había no solo juventudes sino las 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 niñerías del partido él estaba desde las niñerías del partido bueno ¿no es tu padrino talamantes? no ¿no? bueno yo chicho te estoy preguntando ahora sí se pasó no no me pasé es lo que dice la gente por eso te pregunto no 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 porque seas flaco dejes de tener historia ¿eh? pasado entonces no es cierto entonces bueno eso no se dijo eso se desmiente totalmente ¿verdad? ¿qué es lo que se desmiente? lo de talamantes que no es ahijado que no es ahijado de talamantes eso eso ya está desmentido queda desmentido bueno ya les dije el desmentido de coca y ya les dije lo de miguel barbosa Anaya y Basave dicen que que la alianza no vayan a creer que es lo más electoral eso dijeron no que los gobiernos de estas tres entidades que ganaron ellos dos con su esfuerzo tendrán una administración con militantes de los dos partidos tiempo compartido no como tiempo compartido sino ya como una serie una suerte de amaciato concubinato 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 ¿eh? ¿como matrimonio gay? ya no hay matrimonio gay nada más hay matrimonio va a ser matrimonio ¿sí? ahora si tú estás de acuerdo como lo que piensan algunos obispos yo te respeto yo sé yo sé cuál es tu formación y yo respeto yo respeto yo respeto que tengas la opinión de ciertos obispos de ¿ya viste por qué perdió el PRI? porque el presidente anda promoviendo los matrimonios gay como dijo los matrimonios gays como dicen los obispos y Ramiro ¿fráy Gómez? sí fray Junípero Gómez sí fray Junípero Gómez Anaya reconoció porque pues también también Agustín estaba muy urgido de eso porque Agustín estuvo en todos lados diciendo es que sin el PRD no hubieran ganado los panuchos es que sin nosotros y entonces Anaya tuvo que decir muchas gracias al PRD porque si no hubiera sido por ellos realmente pues no la levantamos no no habría sido posible Basave digo que la visión estratégica y la conformación de la alianza permitieron obtener el triunfo en las urnas los candidatos ganadores todos todos pues todos salieron del PRI todos es más porque además Agustín decía y presumía que el candidato Joaquín Carlos Joaquín él él lo había conseguido de los tres él había conseguido a Carlos Joaquín que salió del PRI para competir por el pan PRD exactamente es primo del otro Joaquín medio hermano medio hermano del secretario medio hermano de Pedro Joaquín y por y por por qué cuántos años le lleva Pedro Joaquín a este Carlos porque yo pensé un buen perdón pero yo pensé que que el secretario era papá de Carlos Joaquín yo por lo menos dije tío abuelo o papá porque ya ves cómo desgastan las reformas yo yo pensé pero no son medios hermanos bueno ese es el el que consiguió a Agustín que también es expriista Agustín también este fue priista también bueno era colosista era colosista este Agustín y Ricardo Anaya no fue priista porque apenas ha tenido tiempo de aprender a caminar la palabra que dijo fue pan y ahí lo mandaron el bebé la primera palabra que dijo no fue papá sino pan que la primera palabra que dijo el niño no fue papá ni mamá sino dijo pan es la versión de coca que lo pan y entonces ya que lo mandaron al partido si hubiera sido que león leche ya viviría con Ramiro a estas alturas ¿no? en polvo pues en polvo sí pues sí solamente sí pura pura nantres a ver si no nos cobran también eso pero no importa este era radioactiva era radioactiva entonces aseguran que ganarle al régimen es lo más valioso de lo sucedido el 5 de junio ni Anaya ni Basave se aventuran es que aquí viene una especie de contrasentido si si hacen una reunión para hablar de la maravilla que significa ir en la alianza que ya sé que no te gusta pero tú más bien tú más bien compartes el pensamiento de Barbosa ¿no? pero pero si tanto están presumiendo de esto entonces la prensa les decía ¿por qué no anuncian de una vez que van juntos por la presidencia? si es una maravilla si es una maravilla porque no van entonces no se aventuraron ayer todavía a asegurar que irían juntos para el 2018 aún falta la aduana más difícil dicen los que saben la que podría en serio derribar derribar prácticamente totalmente el PRI que sería el Estado de México ¿por qué? porque PAN, PRD como quieras y lo veas tienen Veracruz que es mucha gente Puebla que es un montonal de gente es tercero y cuarto tercero y cuarto padrón electoral es más importante del país y el Estado de México es el primero y el Estado de México se juega en el 17 y nada más acuérdense este hace casi este tienen que leer el libro este de de Álvaro Delgado el amaciato justamente el amaciato estamos hablando de si concubinos si amacios si este como dice aquí el juní pero matrimonio gays matrimonio gays este el amaciato ¿ya lo leíste? el de este de Álvaro Delgado porque aquí viene parte de esta historia porque hace casi seis años ustedes tendrán que acordarse Felipe Calderón y Henry Monster Peña Nieto Felipe era presidente Henry Monster era gobernador del Estado de México y entonces pactan vía sus partidos y sus secretarios de gobernación y de gobierno uno era Gómez Montt y el otro este el amigo de Fernando ¿cómo se llama? este que estaba ahorita en gobernación también despacha ahí en Bucareli el el que es un gran negociador como con los maestros y eso este Luis Luis Miranda ahí estaban Luis Miranda y estaba Gómez Montt y ahí es cuando quedan de acuerdo pactan que el PAN no va a ser alianza con el PRD en el Estado en el Estado de México ahí quedan ¿a cambio de qué? no, no ya venían de otros cambios o sea ya 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 venían ya venían otros asuntos acordados antes de este y después siguieron los asuntos después de este o sea realmente por eso es muy rico leer ese libro porque generalmente dices cada quien tiene su partido cada quien tiene su trinchera y cada quien tiene su fuerte ¿no? pero de pronto te vas detrás de los arbustos y te encuentras a uno de aquel fuerte y a otro de aquel fuerte dándose por por dándose por entendidos de un asunto y eso es lo que este es uno de los asuntos donde por medio de terceros y cuartos arreglan lo del Estado de México ¿por qué? porque Henry Munster de gobernador en ese entonces sabía que si hacían el equipo PAN PRD e iba por ejemplo Josefina Vázquez Mota y se aceptaba ser candidata de esta alianza ¿qué tal si ganaba y cancelaba las aspiraciones de Henry Munster? que ahí es cuando sale Josefina y dice no, no no voy porque yo quiero ir a la presidencia en ese tiempo no voy a competir por el Estado de México porque yo le estoy tirando a la grande y mira de qué tamaño acabó la grande porque finalmente curiosamente ¿quién le destripó la campaña? Calderón la dejaron la dejaron la dejaron morir lo comentamos aquí acuérdate bueno tú eras vecino todavía del Estadio Azul vacío vacío la única explicación es que desde dentro te estuvieran tornando la campaña como verdaderamente sucedió entonces ves la secuencia de compromisos y esto bueno tiene que ver también tenían en el radar otra cuestión que en ese momento también tenía bastante peso específico que si iba en Pan PRD Josefina por un lado pero por el otro Alejandro Bencinas ¿qué tal si lograba aglutinar al PRD con el ala progresista del Pan del Estado de México y entonces la derrota del PRI hubiera sido una realidad ya sea por la dama o por Santa Claus entonces ahí es donde donde amarran las autoridades una del país y otra la del Estado de México como muchas veces lo hicieron se impuso vamos a llamar el pragmatismo de Henry Monster y de Felipón si de veras el Pan y el PRD quieren tener altas posibilidades de sacar al PRI de los pinos la receta la tienen ahí enfrente ¡Órale! oigan chabacos no es para que se rían es un asunto que pues pretende ser serio y este tiene que ver con la contaminación y todo esto se llama Fuera Micros Fuera Micros así se titula perdonen ustedes que muchos muchos que estamos aquí presentes a lo mejor no tomamos en serio esto porque pues estamos hablando de un plan que por lo menos se llevaría pues tres años ¿no? haciéndolo en serio mínimo en las últimas semanas luego de que decretaron desde el gobierno federal la gran aplicación que además presentamos ayer en la versión para niños la versión ¿qué? ilustrada que es una o sea desde los desde los libros de los Grimm yo no había visto algo más ingenioso ¿desde qué? desde Perrol desde los libros de Perrol yo no había visto hasta esto que sacaron de Esopo de Esopo también las cábulas de Esopo las las cábulas de Estopo exacto bueno este con la aplicación del no circula parejo el sistema de transporte público ha sido objeto pues de mucha observación pero sobre todo por parte de los ciudadanos porque si usted me dice aquí que de las autoridades yo todavía no lo sé ¿no? quienes criticaron la salida de los vehículos particulares fueron los que dieron cuenta de cómo operaba el transporte de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad de México en especial muchos vieron en los microbuses un elemento no solo contaminante sino también inseguro sucio lento incómodo ¿cuántos años llevamos eso? desde Manuel Camacho desde Manuel Camacho ¿te acuerdas cuando en la avenida de Toluca se podía circular? ¿sí? en la noche iban sin luces bajaban sin luces hechos y entonces de pronto porque te encontrabas en algún momento del lado del camino y le decían soy hijo de la chingada ¿por qué no prendes las luces? dicen no, es que se gastan se gastan y luego tengo que comprar faros más rápido así desde esos años desde que se podía circular en la avenida Toluca que ya lleva por lo menos una generación que eso no pasa Miguel Ángel Mancera acaba de llegar de París este ¿que los niños no nacen en un jardín de coles? bueno la versión de vamos a del jefe de información es que lo trajo la cigüeña desde París ya está aquí en la ciudad y anunció ayer que no habrá más concesiones y la cigüeña estaba aquí al lado no habrá más concesiones para microbuses y lo dijo muy serio lo dijo como se acabó el mismo pulpo camionero se convirtió luego exacto el pulpo camionero se convirtió en muchos pulpitos vamos a decir porque usted mismo usted lo sabe cuando mete el tamaño pulpo y lo mete usted a la olla de que tamaño se hace el pulpito un pulpititito un pulpititito exactamente por eso insisto no se burlen de Ramiro que viene saliendo de la olla con sus tentaculitos exactamente con sus tentaculitos y esto quiere decir esto quiere decir que estos vehículos los microbuses que tenían circulando muchos de ellos desde finales de los 80 dejarán de prestar servicio en las calles y avenidas de la capital es lo que se dice datos oficiales datos oficiales dicen que son 18 mil los microbuses que circulan en las 16 delegaciones de la ciudad y que generan 136 mil 159 toneladas de contaminantes al año fíjate que rápido salieron las cuentas junto con las combis y autobuses suburbanos los microbuses transportan aquí está aquí está la bronca transportan a la mayoría de los mexiquenses y capitalinos y suman alrededor de 12 millones de viajes al día el parque vehicular imagínate el parque vehicular ya es muy viejo por ello ya ya no se dijo el jefe de gobierno ya no se darán las concesiones para que ese tipo de vehículos circulen si alguien quiere transportar masivamente a pasajeros en la ciudad tendrá que contar con vehículos poco contaminantes y con sistemas ecológicamente sustentables ¿sabes a qué vamos a regresar ya en este plan y con las posibilidades de la ciudad a las carretelas y a los burros y a los caballos ¿vale más la pena estar barriendo caca todos los días que morir asfixiado? o sea ya ya sí porque yo no me imagino como va yo no me imagino como van a sustituir a los microbuses ya que tengas tú a los que trabajan en la línea y todo eso es decir me sacas tus cochinadas y me traes cochecitos estos de la Mercedes Benz que no tienen madre mañana sí pero yo te digo todos los de estas rutas todos los de estas rutas no han servido a la hora de la votación entonces no va a ser tan fácil o sea a eso me refiero es más fácil es más fácil traer caballos y mulitas y vuelves a hacer tus carretelas y todo eso y solo así tú tienes caballos ahí en tu pueblo pero son lento tiene caballos son de salto son de salto son caballos pura sangre lo cobras más caro el caballo pura sangre nada más atiende viajes al aeropuerto siempre como si fuera como si fuera se podría llamar este este cubre no no este no como podría ser este la aplicación para los caballos este algo con horse este no porque horse también te puede llevar a otra aplicación no ando ganosa donde dice horse no mándeme tres y llega coca y su caballo crazy bueno vamos a ver lo que hacemos con la aplicación pero desde luego los microbuses no van a desaparecer de un día para otro ¿no? mande que si ya no hay microbuses donde se va a oír el reggaetón no pero está preocupada pati ¿tienes que le preguntemos al jefe de gobierno bueno en la aplicación podría haber una carretela donde haya reggaetón reggaetón y huaracha reggaetón y huaracha ¿quieres? hagan una listita hagan la lista de la música que quieren para que le llevemos le llevamos todo el paquete al jefe de gobierno ¿no? el paquete es el paquete entero ¿no? mientras no se tenga una estrategia de renovación del parque vehicular y no se rediseñen las rutas por las que corren los micros nada se puede arreglar vamos a ver cómo responden los grupos de transportistas a este anuncio de Miguel Ángel porque las ganancias que les dejan a los dirigentes de muchas rutas y lo que estábamos diciendo los votos que representan para los partidos si está el PRI voto corporativo para el PRI si está el PRD el voto corporativo es para el PRD así ha sido en la ciudad así ha sido me imagino que a otras mujeres es igual ¿no? es igual son intereses que no puedes mandar al diablo nada más porque la cigüeña te trajo de París oigan este es el día en que el Brosinegi la nueva forma de sondear les pide su colaboración para responder la siguiente pregunta que ya se encuentra en las redes tanto en Twitter como en Facebook dice Pan y PRD aseguran que las alianzas derrotan al PRI entonces ¿quién debería ser el candidato de ambos en el 2018? opción número uno Margarita Zavala opción dos Miguel Ángel Mancera opción tres Ricardo Anaya opción cuatro un PRIista desertor ahí están las opciones mis chamacos tanto en Twitter y en Facebook para que ustedes hagan favor de poner ahí su parecer y mañana a esta hora estaremos contando los votos y en qué lugar quedó cada quien ¡órale! chamacos es jueves y como es jueves estará platicando con nosotros y le doy gracias al cielo Marta Lamas sobre las elecciones en Chihuahua y la línea de las iglesias lo que estábamos viendo ahorita con el hipócrita de Ramiro lo de las iglesias en contra como dice él de los matrimonios gays de eso nos va a hablar Marta Lamas también haremos contacto con Oscar Mendoza nuestro analista nuestro consultor legislativo quien nos va a hablar de los congresos locales y la reelección sabremos el destino que nos deparan los astros por medio de la sapiencia cósmica del maestro Piyush y abrimos la mañana saludando a la siempre hermosa señora Marisa Rivera que con su gracia y con su salero hacen posible que el mundo valga la pena y también saludamos a don Leopoldo de la Rosa el hombre que tiene título de galanura que tiene doctorado en el donaire ¡Sabajos! el mañanero está al aire y por hoy por hoy nadie lo puede remediar ¡Oragué!